Muy buenas a todos, soy Tania, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como siempre, por dejar un fuerte like, suscribirte y no estar activo la campana para no perderte un solo vídeo El día de hoy vamos a ver el mazo del mejor jugador del mundo Como veis, rango 401, lo cual es una barbaridad, la verdad, es una auténtica barbaridad Podéis dejarme en los comentarios que vosotros opináis en qué rango estáis para compararlo con este señor La verdad que es una auténtica barbaridad, 401, siendo sinceros Que se llama Educated Collins, aquí lo veis, es más, ha subido un vídeo Aquí lo tenéis Y nada, vamos a darle caña con el mazo Me podéis dejar en los comentarios qué opináis vosotros del mazo y tal, si os mola o no Y bueno, en qué rango estáis, que me interesa bastante En los comentarios, bueno, en la descripción, que me lío yo Porque es que estoy flipando con el rango 401, que ya el flipé hace dos días Cuando fiché, digamos, este tuit para traeros el vídeo En los comentarios me podéis dejar eso Y en la descripción tendréis el link del mazo, mi Twitch y mi Discord, ¿vale? El mazo es este, para que lo veáis, este es el mazo, ¿ok? Es un mazo un tanto extraño, pero a la que a la vez debería de funcionar Así que vamos a ver hasta qué punto funciona, cómo funciona Y nada, en fin, espero que os mueva el vídeo, que dejéis un like Y nos vemos ahora Vamos a darle pequeñita con la primera partida Agradezco de verdad muchísimo los comentarios de apoyo Me sorprendí al ver que realmente no todos sois mayores que yo Yo tengo 23 años, por si alguien se lo pregunta, no sé cuántos años me echáis ¿Cuántos años? No sé cuántos años me echáis Igual pensáis que tengo más o que tengo menos Pero tengo 23 años, ¿vale? No sé si aparento más o aparento menos Pero, ya os lo digo, no... Había bastante gente de 20 años o así Más o menos de mi edad O sea que, bueno, es bastante curioso, la verdad Es bastante, bastante curioso Ok, vamos a ver... ¿Qué hace este señor? ¿Destoy la primera carta que juegas aquí? Pues nos ha ayudado, la verdad Es más, ahora mismo con Zabu, Munger, Spiderman y demás Podemos hacer una buena jugada, ¿eh? Podemos hacer una buena jugada aquí en el turno 3 Podemos hacer una bastante buena jugada No ha jugado nada, él A ver, ¿qué haces ahora? No se pueden jugar cartas aquí Voy a hacer una cosa que va a ser la siguiente Voy a hacer esto Esto sí Para duplicar las cartas, ¿ok? Vamos a duplicar las cartas Y así tiene otro Spiderman para jugar Intentar quitarle de que juegue en una ubicación Porque si lo juego a un Spiderman Maximus, vale, bien Darkhawk, perfecto Munger, vale Lo cambio ¿A qué se cambia? A uno de energía más Vale Si meto esto así Si meto esto así Le voy a quitar a la izquierda Le voy a quitar a la izquierda de poder jugar cartas ¿Sabéis? No voy a poder jugar cartas Me se ha rendido No iba a poder jugar cartas a la izquierda Gracias al Spiderman La verdad que el Spiderman da mucho por culo Es una carta que molesta muchísimo Que, bueno, eso funciona Molestar Simplemente Le podría bloquear una ubicación Y ya está Bueno, Gigi Primera partida, Gigi No salió muy worth La anterior partida Porque solamente ha sido un punto Pero yo que queréis que le haga O sea, ha sido un punto Porque es que la gente aquí Se retira Ya os lo dije Que es que Hay mucha gente que me dice Tita, no Pero es que Te retiras muy rápido Es que es así O sea, es así como se juega aquí Si no te retiras Vas a perder un montón de puntos Y no vas a subir Nunca Pero nunca O sea, es que es así como se juega Vale Va a llevar probablemente Mazo de Devil Dinosaur O alguna cosa así parecida A la que voy a llevar yo Es bastante probable, la verdad Voy a meter Hostia, el Darkhawk, chaval Voy a meter esto aquí Voy a cambiar esta ubicación Ahí estamos Ojito 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 Que se viene Bueno, pues Vamos a meter aquí Armor Y Madre de Dios El Snap Que te vas a tragar ahora mismo Caballero Madre de Dios El Snap Ahí está Nos da la energía 12 puntos Vale Frente a 4 Está de putísima madre eso Voy a meter esto aquí Porque se va a mover O sea, de todas formas Se va a mover A la derecha O a la izquierda Entonces prefiero que esté A la derecha Que a la izquierda La verdad Siendo sinceros Vamos sacando un poco De ventaja De mientras Voy a meter esto aquí Voy a meter esto aquí Vamos a ver Mucho Pero es que he llenado esto He llenado esto Mientras que él no ha podido jugar cartas Y es que le he reventado Y fijaros que la anterior partida Le gané Sin Zabu No tenía Zabu No me tocó a Zabu Y a él sí Y aún así Perdió Porque es que estos mazos Ya llega un punto En el que no necesitas A Zabu Siempre ¿Sabes? Para ganar No necesitas Obviamente mejor ¿Sabes? Pero no se necesita 100% Entonces es una cosa Que mola bastante Es una cosa Que mola bastante La verdad ¿Por qué me pone hola? Vamos a ponerle hola Vamos a hacer aquí Mala gente ¿Sabes? No vamos a hacer aquí Mala gente De no contestarle Pero bueno Vamos a meter aquí Al armor Y tengo a Zabu Munger Spiderman Vamos a intentar Hacer la jugada Guarrilla En el turno Vale Vale Hola 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 Snap Snap Pero de calle Chaval Duplicamos Tenemos Zabu Duplicamos Spiderman White Queen Dark Hawk ¿Sabéis? O sea es una auténtica Barbaridad esto Y con esto Con esto En el turno 5 Le jodemos dos ubicaciones Zabu Ahí está En el turno 5 Tenemos que joder Dos ubicaciones De jugar cartas Ahí está Vale Meta Sunspot Meta Zabu También Y meta Lady Shift Death Ok Vale Rock Slide Aquí Aquí Ahí estamos Perfecto Ghost Rider Una vez Bueno Y me mete a Drácula Vale Sanchi Vamos a hacer esto Y vamos a ver si se lo huele Omega Red Vale Pum Y Pum Y como ha tirado todo lo tocho al medio Va jodido Va bastante jodido la verdad Va bastante jodidillo Tengo 5 5 cartas Tiene estos 11 21 Y estos 11 también Así que guay Y ahora Le puedo meter Esto No Voy a meter esto aquí también Esto aquí también Persuadarme de ganar Y ya está Y hemos ganado No sé por qué mete al Sanchi Ahí en medio No lo sé Pero Hemos ganado la partida 4 puntillos Esta sí que nos ha rentado Esta sí que nos ha rentado Hombre Estaba claro que en el medio Le iba a ganar ¿Sabes? Pero es que Ha metido las cosas Todas al medio A bloque Y pues lo tenía complicado De ganar En las otras dos ubicaciones ¿Sabes? Hay que aprovechar al Spiderman Así Si te toca Es que como te toque Zabu, Mung El Spiderman, Darkhawk Es una barbaridad Luego obviamente Necesitas meterle Piedras con Rockslide Con Korg Con la Black Widow Meterle para que no robe Y demás Porque si no El Darkhawk No va a tener tanto poder Eso es importante Tenerlo en cuenta Bueno Vamos con la siguiente partidilla Chavales A ver contra quién nos toca Tarda en buscar ya Partida encontrada Jojo Mojo Jojo Dos Raptor a los lados Bueno Vamos a darte una pedrecilla De regalo Oye Como el que da un souvenir ¿Sabes? Lo típico de irte a Covadonga En Asturias Y que te pilles algún llavero Alguna cosa de estas Pues esto es igual Yo te doy una piedra Si es que ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos, chavales? ¿De qué nos quejamos? Voy a meter esto ya directamente Porque me da igual Por jugar una carta ¿Sabéis? Y ver qué toca Black Widow Vale Me juegas una Black Widow Ok Ok Te doy la mano Voy a hacer que piense Que tengo Para destruir cartas O algo Pero no Pero no, my friend A ver ¿Qué me das de carta? Me das una América Chávez Y ya le das una Gamora Snap Sí, sí, sí Meto esto aquí así Duplicamos al Darkhawk Pam Y vamos a ver Qué carta me da Podría haber duplicado antes O sea, bueno Débil Dinosaur, eh Tiene un Débil Dinosaur Este crack Eh... Dos Sí Vamos a meter aquí Al Darkhawk No ha duplicado cartas Ni nada O sea, que solamente Tiene un Débil Dinosaur Nada más ¿Qué va a jugar? Kingjet, vale Y Darkhawk también Tiene un Darkhawk, él Hmm Interesante Podría tener A Mystic Y liármela duplicando Pero no sé yo Si le da, eh Podría tener A Mystic Y liármela duplicando Porque mi Darkhawk Va a tener Nueve poder Nada más No ha duplicado Nada Es decir No ha duplicado Nada No ha tirado Mungel Eh... Podría tener a Mystic Y duplicar Al Darkhawk En medio Y luego meter otra cosa ¿Pero le da el poder Realmente? Creo que no le da Para ganarme Mystic Ahí está ¿Y qué ha jugado A la izquierda? Empatamos ahí Y efectivamente My Friend No te daba el poder Para ganarme Es lo que estaba pensando yo Digo ¿Y le da el poder Para ganarme? Pues obviamente no Obviamente no le da Porque podía jugar Una Mystic Y otra cosa De 3 de costo menos Y era un Sentinel Si es que este mazo Este mazo de aquí Es el que yo Os traje Este es el mazo Que os traje yo Que es el mejor mazo Ahora mismo El mazo más meta Que últimamente Se ve muchísimo En rango alto Se ve muchísimo Este mazo Pero muchísimo Así que bueno Pues es normal Es normal Porque al final Es lo mejor Mira que a mí No me convencía mucho Zabu Pero joder En cuanto salen las cartas Tiene las cartas Y demás para hacerte un mazo guay Está muy guay ¿A quién me jode? Pff Scarlet Witch Mmm 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 Bueno Me mete las Scarlet Witch Cojones Venga Vamos Storm Pues te lo cambio Chaval Venga Te lo cambio Pum ¿A qué cambia? Ah En el turno 5 Las cartas Cuestan uno más Vale Pues Voy a meter esto aquí Así empatamos Empower A la derecha Y te jodo Robar carta Ahí estamos Pam 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 Nice ¿Qué me das? A mí ¿Qué le das a él? Armor ¿Y a mí qué me das? Cazar No me termina mi D Voy a meter al Rock Slide En el medio Vale Mete un Cosmo A la izquierda Ok Rock Slide Vale ¿Qué me das a ver? Dame un Dark Hawk No me da un Dark Hawk A ver cómo hacemos esto Chavales A ver cómo hacemos esto Necesito Al Dark Hawk Ya Necesito al Dark Hawk Ya Pero no me lo va a dar Porque me da América Chávez Se ha rendido Pues gracias Pues gracias Porque si no me tenía que rendir yo Gracias Gracias porque si no me tenía que rendir yo 100% O sea La partida la tenía Jodida No lo siguiente Pero tal cual O sea Jodida no lo siguiente Tenía la partida tú Pero muy jodida Muy jodida Tenía la partida yo Para ganar eso Es que es imposible Imposible literalmente Bueno Zabu Scarlet Witch White Queen Munger Voy a quitar esta ubicación Porque no me gusta Nada Pero nada Nada de nada Me gusta esta ubicación Hola Voy a quitar esta Me da igual ¿Lleva mazo de Kazoo? ¿Puede llevar mazo de No, no lleva mazo de Thanos Si llevase Lleva ese mazo de Thanos Tendría que poner aquí Como 12 cartas Una cosa así ¿Vale? Lleva más cartas De lo normal Por las piedras Del infinito ¿Vale? Es el resumen No me acuerdo Exactamente el número Pero Tiene más cartas En el mazo Que un mazo normal Por eso lo sabes Porque tiene más de 10 Voy a cambiar La ubicación De la izquierda Porque si no Todo lo que haga Va a ser para regalárselo A él Así que no quiero regalárselo Lógicamente Y la del medio Sí que la puedo ganar Realmente Lleva mazo de destruir cartas Diría No creo que lleve un Kazoo Yo creo que va a llevar mazo de destruir cartas Está pensándose mucho esto No he metido Snap Porque todavía no me merece la pena Lógicamente Pero bueno Mira Perfecto Dame cartas buenas Por favor Turno 7 Darkhawk Por favor Que el Darkhawk Me vuelva la mano Por favor Que el Darkhawk Me vuelva la mano Por favor Que el Darkhawk Me vuelva la mano Por favor Y dame un Rockeslide Dame a Munger Rockeslide Y Darkhawk Y los duplico Y empiezo a meterle rocas Como un cabrón ¿Sabes? Y es que lo hacemos ya Deadlock Me hace destrucción de cartas Efectivamente Vale Dame el Darkhawk Por favor Allá vamos Tabu Pam Darkhawk ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Munger Mystic Armor Y Black Widow Voy a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Para que no se pueda destruir nada No puede ser verdad tío Ha ido el primero Y ha destruido igualmente las cartas Que bien lo ha hecho ahí Ahora voy a ir yo primero Porque le voy a ganar dos ubicaciones Ahí estamos Metemos aquí Metemos aquí el Armor Ok Korg Voy a meter al Korg aquí Vamos a pasar turno No tengo casi cartas tío Esto es un poco F Widow Bite Esto es un poco F la verdad No tener casi cartas Es un poco F Puedo ganar en el medio Diría yo No lo sé 100% Death Vale América Chávez Dame a Rock Slide Yo diría que ha jugado su carta más tocha No creo que tenga nada más tocho Que Ya ha jugado a Death Y ha jugado a Ero ¿Sabes? Es decir ¿Qué puede jugarme? Munger Y Carnage Ya está Hemos ganado Obviamente Es que no puede tener cartas más tochas Con el mazo que lleva destrucción de cartas Pues lógicamente no va a tener muchas más cosas A ver Llega a jugar un Magneto Y me cago en todo ¿No? Pero No 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 era lo normal Que tuviese eso Bastante rara Y fácil A la vez La anterior partida La partida anterior fue Rara Y fácil Podría haber hecho Snap Y podría haberme llevado 4 puntos perfectamente En la anterior partida Ok Uchiha Itachi Uchiha Debe ser Yo creo que es el último Uchiha O algo No lo sé Tengo Armor Para que no me pueda destruir a los A los Hulks Porque es probable Que intente liármela ¿Sabes? Yo no tengo a Sanchi Para destruir a los Hulks O sea que Si él lo tiene No sé que va a jugarme Depende de lo que juegue Puedo adivinar más o menos Lo que lleva del mazo Aunque hay Veces que la gente lleva cosas muy random Yondu Vale Me revienta América Chávez De momento Vamos empatados Yo te meto eso por ahí Perfecto A ver Dos Raptors Tengo que meter esto Lo siento mucho Pero tengo que meter esto No puedo No puedo dejar sin meter cartas ahí Back events Me hace destrucción cartas Vale Pues hubiese hecho bien Metiéndolo al medio Tío Eh Voy a meter esto a la derecha Probablemente juego otra carta Para empatar a la izquierda Muy probable Ahí está Así que vamos a ir empatados a la izquierda Se lo hubiese liado Metiendo al armor al medio Una roca Vale Que es la que yo le di con Korg Ok Ok Vamos a ir empatados a la izquierda Vale Dark Hawk Bien Vamos a ir chetándonos ahí Oh Me ha dejado espacio Nice 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 Voy a hacer snap Porque me ha dejado espacio Doctor Doom Pam Pam Dos roquillas por ahí ¿Cuántas rocas tienes? No lo sé Pero bueno Da igual Voy a tirar esto Y voy a meter esto aquí Si Es lo que tengo que hacer Duplicar ya las Mystic Así juego dos Mystic Y listo Dos Mystic y listo Que copien al Dark Hawk ¿Cuántas cartas tiene? Seis Va a tener cinco en el mazo Cinco que son diez De poder Deadlock Vale Y death Duplicamos Pam Y le saco power ahí Perfecto En principio Si gano En el medio empato Y a la izquierda gano Si me juega Un Doctor Doom No gana Me podría jugar un Aero Para que vaya todo al medio Pero tampoco ganaría Si creo que le saco yo Más diferencia Se ha rendido normal Lo tenía imposible para ganar Yo creo que lo tenía Bastante controlado eso Lo tenía muy complicado Yo diría que imposible La verdad Este mazo igualmente No me convence tanto Como el mazo top uno Del meta Prefiero el otro Pero yo diría No me jodas A ver Está bien Está bien Por el Spiderman Pero El Korf Me jode bastante He tenido bastante mala suerte Con las cartas que me han dado La verdad Él no puede jugar ninguna carta Así que vamos a aprovechar Para lanzarle mierda ¿Qué cartas tienes en la mano? Dime El líder El líder Le han dado al líder Chetadísimo Chaval Fijaros Es que fijaros Líder chetadísimo Un 3-6 Jarto Pum 2-3 ¿No? Vale ¡Hola! Voy a meter al líder Me da igual Porque es que no puedo hacer otra cosa Así que meto al líder Y listo Venga Le copiamos un poco Para que no nos saque ventaja Él tiene un líder también Y él ahora sabe Que yo sé Que tiene un líder O sea que Tampoco pasa nada Vamos a meterle aquí Esto directamente Y en principio Quiero Tener Más cartas En las ubicaciones Que él ¿Sabes? Para que luego el líder Cuando me copie No me la pueda liar Y que él tenga Muchas más cartas En el mazo que yo Porque con eso Mi Dark Hawk Va a ser mucho más fuerte Ahí estamos Perfecto Devil Dinosaur Vale Y ahora esto ¿Cuánto tiene? Tengo Eh Voy a poder meter el líder Donde quiera Así creo que gano Voy a hacer así Porque creo que le gano Ahí está Me copia Ok Copia al Dino Ahí estamos A la derecha Pierde Porque la derecha No tiene tanto poder Como yo Yo copio Al Dark Hawk 18 Y me quedo a 1 Tío Me cago en mi vida Me he quedado A 1 A 1 A 1 Pensaba que le ganaba Pero no F F F en el chat Chavales Filla en el chat Lo he calculado mal La verdad He calculado una carta de más Que no tenía Porque en el último turno Tienes una carta menos Nos han tocado un poco mal las cartas Porque no puedo duplicar cartas ni nada Pero así son las cosas Hay partidas en las que tú tienes suerte Otras partidas en las que no Otras partidas que te tocan las cartas Otras que no Al final esto es una cosa que funciona así Que hay gente que me dice en los comentarios No ¿Por qué dices que te suerte tal? Realmente es así O sea Yo Tengo ganas partidas por suerte Tengo partidas perdidas por mala suerte Hay veces que yo que sé Por ejemplo El rival tiene un Drácula Tiene dos cartas en la mano América Chávez Y Infinaut Si descarta al Infinaut Hostias que suerte ha tenido Por ejemplo ahora Mira Fijaros La ha descartado La ha jugado una carta que le merece la pena Mejor que la mía Y por encima la ha descartado la carta que necesita ¿Sabes? Entonces lógicamente se nota eso Voy a quitar el turno ¿Quito esto el turno? Quito esto no Voy a cambiar Voy a cambiar esto de aquí Mejor Vamos a cambiar esto de aquí No quiero quitar el turno 7 Porque lo voy a necesitar Entonces bueno Que en este juego Influye muchísimo la suerte Lógicamente Hay RNG Pues eso te influye Lógicamente Vale Ya está Vale Bien Quien juega una carta aquí Pues nos da Uy Uy Pero bueno Pero bueno 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 Y este regalo Y este regalo Pero que va a jugar él Que va a jugar él Colin Wing Vale Swarm Hostias 5 de coste Por 0 ¿Sabes? Me río yo Vamos a meterle rocas Pero a muerte En plan Que no quiera jugar la partida Voy a hacer snap yo también Le voy a meter rocas A muerte Pero a muerte al mazo Tiene ahora mismo 6 cartas En el mazo Le voy a meter 4 más Echan 3 Vale Le voy a meter ya El Rock Slide Y luego sería meter Dark Hawk Y Drácula Vale Rock Slide Pam Pam Dark Hawk aquí Y le voy a meter Una Black Widow También Así No Aquí a la izquierda Venga Le queda mejor Gela Ok Geli Carrier Swarm Dark Hawk Y le metemos esta mierda ahí Turno final Vale Necesito 7 de poder Nada más Dark Hawk tiene 15 En principio así gano ¿No? Hull Vale Le ganamos ahí Y ahora Copia La Mystic Al Dark Hawk Y pum Ganada Da igual que descartes eso Porque es que La verdad que Gemma Pell Caballero Como dicen los franceses Gemma Pell Me la pela Ahora viene el tipo Y los comentarios Gemma Pell en francés No significa eso Gemma Pell en francés Me la pela Pero están mucho Esas partidas De 8 puntillos Se la ha jugado mucho Con el mazo de descartes ahí Se la ha jugado muchísimo Pero es que yo he ido full guarro Aunque me jodas al Zabu Ya veis que es que Realmente el Zabu No lo necesitas Y es que igualmente El Zabu No lo necesitas 100% Porque Se puede jugar sin él Obviamente Entonces bueno Llámame loco Pero creo que voy a hacer una cosa Me la juego Acabais de ver lo mismo Que acabo de ver yo Una agata Me acaba de tocar una agata ¿Qué haces agata? Quiero ver Si hace snap Yo Le doy para atrás Ya os lo digo Pero quiero ver Que hace agata Ya voy a perder un punto igual O sea que quiero ver Que hace agata Mira Él le ha tocado Un nightcrawler ¿Sabes? Y a mí me tocó una agata La madre que me parió Aero Vale Bueno Dentro de lo que cabe Starlor Bueno Dentro de lo que cabe No está mal eso ¿Vale? Vale Black Widow Aunque la Black Widow O el Widow Bite Le va a ayudar a llenar La ubicación de la derecha ¿Qué va a hacer agata? ¿Se la hace agata? ¿Creéis que se la hace agata O no se la hace? A ver No deja de ser la máquina En principio tendría que saber Qué hace el otro ¿No? O qué va a hacer Mejor dicho Killmonger Y Demon Y ha llenado La ubicación de la derecha Agata se la pela Tío Se la pela todo Chaval A la virgen No, no, no Snap no Snap no Snap no Lo siento mucho Pero tanto no me la juego Con agata Lo siento mucho Pero tanto no me la juego No llevo mazo para jugar agata Y me ha tocado agata Paso Paso olímpicamente Hombre que si paso olímpicamente Chaval Ahí veis lo de la suerte He tenido muy mala suerte He perdido la partida Porque me ha tocado agata ¿Sabes? O sea es que No tiene ningún sentido Aunque él tampoco le ha servido mucho La carta que le ha tocado Pero al menos no lo ha perjudicado Es que esas cosas Son detalles Que joden mucho Realmente Son detalles que joden muchísimo Vamos a empezar con la Black Widow Con White Queen Vamos a ver si le puedo joder un poco Porque Hola Dos cartas Chaval Que buena gente Tío Porque Así vamos preparando el terreno ¿Vale? Que buena gente Con las dos cartas estas Armor Lleva armor De cartas y touch Hola Voy a meter esto aquí Puedo hacerle la putadísima De cambiar con Scarlet Witch La ubicación ¿Vale? Si mete muchas cartas Cambio la ubicación Vamos a cambiar la ubicación Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Hostias GG Bueno vamos allá con la última partidilla del vídeo Que tampoco quiero aquí hacer un vídeo hasta mañana grabando Con las partidas Así que vamos a ver contra quien nos toca Tengo para cambiar esta ubicación Así que guay Vamos a ir viendo que va saliendo por aquí Voy a meter esto aquí ¿Vale? Vamos a meter el arma a la izquierda Scorpion Interesante Interesting Caballero Joder chaval La madre que me parió Voy a ir metiendo al Zabo a la izquierda Él va a intentar meter las cosas a la derecha Yo creo Porque como Se supone que te va a quitar menos poder Pues se va a hacer eso Va a decir Venga pues hago esto y ya está Este es tonto porque está haciendo tal Pero no My friend Tiene su sentido que está haciendo esto Vamos a meter ya esto aquí Iceman Me joda el Darkhawk un poco Pero da igual porque Me sigue costando bastante poco Vale Va a mover al armor a la derecha Realmente tampoco pasa nada Siendo sinceros White Queen ¿Qué tienes? Una seda No me jodas tío No te jodas Bueno da igual Le voy a joder esto He tirado esto aquí para nada Realmente Pero bueno Quiero que en el medio Tenga la presión ¿Sabéis? ¿Qué ha tirado ahí? Sera Vale La izquierda no va a poder ganar De ninguna forma Ok Ya está GG Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós